Toda la información en agendaldía.net Estimado gobernador del departamento, doctor William Villarrizal, doctor Hernán Rodríguez Carita, director de la vicepresidencia, Harold Guerrero, viceministro de Agua Potable, queridísimos alcaldes de la ciudad de Cúcuta, César Omar Rojas, de Los Patios, Diego Armando González, representante a la Cámara, Alejandro Chocón, presidente ejecutivo de la ANI, doctor Germán Córdoba. Bueno, sin más protocolos, en la Cámara de Comercio de Cúcuta, doctor Carlos Luna, invitados especiales, doctor Edgar Díaz, sobernador del departamento, queridísimos alcaldes de los municipios de Chiracota, San Caritano, Villarrizal, Rosario, Zulia, realmente cuando en marzo del año pasado me correspondió haber venido a poner la primera piedra de este gran puente. ¿Cómo quedó de bien? Lo ejecutaron en menos tiempo de lo previsto. Esta es una obra que dentro del consorcio, el solo puente, costó 20 mil millones de pesos. Y lo último que va a ser para la comunicación de los patios a Cúcuta, para descongestionar el tránsito de los vehículos pesados y de cargas y de pasajeros que no van a tener que seguir entrando a la zona metropolitana. De manera que los felicito, los felicito mucho. Damos por recibida la obra. Nos quedan faltando dos. La intersección de Rumichaca y el puente Benito Hernández, contrato que suscribimos el año pasado. Celebramos que en este caso el alcalde de Cúcuta nos haya también colaborado. Ya en estos días iniciamos la obra. Tuvimos algunas dificultades en las gestiones prediales para la construcción de ese puente cuyos recursos están asegurados. Ahora solo nos faltan terminar de despejar todo el corredor vial, concretar el esquema predial y arrancar muy pronto la construcción del mismo. Esperamos también poder estar entregando en un tiempo récord. Pero hoy lo que quiero celebrar es el triunfo de toda la causa a la que nos comprometimos hace tanto tiempo, que es el inicio del proceso de contratación de la doble calzada Pamplona de Cúcuta con su variante. Y una obra que costó, que va a costar, 1.6 billones de pesos. Recordar a William que llevamos varios meses en la opinión, en todos los medios de comunicación, luchando para que se aprobaran otra vez las vigencias futuras de esta gran obra. Bueno, quiero comentarles que el 26 de octubre se publicaron los prepliegos. Y vamos a avanzar en un tiempo récord. Pliegos definitivos 18 de noviembre y el 20 de enero estaremos cerrando la presentación de las ofertas para poder estar suscribiendo este contrato en el mes de febrero. Triunfó la causa. Pero cómo nos costó de trabajo. Porque está no solo eso, la inversión de 1.6 billones de pesos, sino sumado el OPEX y el CAPEX, da más de 4 billones de pesos. Es uno de los grandes, grandes contratos. Probablemente, con el tercer carril Bogotá-Girardó, que suma 1.7 billones de pesos, los dos más grandes contratos de todo el programa de cuarta generación. De manera que yo creo que tenemos que estar muy felices. Como ya está en marcha también, y adjudicado el contrato de Bucaramanga a Pamplona, que se suscribió hace ya muchas semanas. Como está en marcha con un 15% de ejecución, lo habrán visto en el video, el contrato de Ocaña a Gamarra, que hizo parte de la primera ola. Y como también andan muy bien las obras del aeropuerto. Ya se terminaron la repavimentación de las dos pistas, con un valor en tierra de 59 mil millones de pesos ejecutados por la de 12 mil. Ya se restableció la operación nocturna en la pista central. Esta semana quedan todas esas obras terminadas. Los contratos de la año para la remodelación del terminal estarán terminados el año entrante, seis meses antes de lo previsto. Son inversiones que suman 39 mil millones de pesos. Y que el año entrante, repito, seis meses antes de los plazos contractuales estarán entregadas. Avanza también muy bien las dos obras, como ya les comentaba, en transición de Benito Hernández, que tuvimos los tropiezos en materia predial, pero que ya muy pronto en estos días deberá iniciar. Y también lo de Astilleros Tibú, que fue la otra gran obra que se contrató en diciembre del año pasado. Bueno, y en los temas de vivienda, las noticias no pueden ser mejores. Hoy mismo vamos a entregar 610 unidades habitacionales nuevas dentro del proyecto que se llama Parques de Bolívar. Es un proyecto de 1.520 viviendas, ya todas, todas terminadas. Hoy se entrega la última parte, las 610 que faltaban. Y en Puerto Santander vamos a llegar con nuevas obras en materia de acueductos. Vamos a extender el programa de conexiones intradomiciliarias que tuvimos acá en Cócuta para que ahora impacte también a los municipios del departamento. De manera que hoy estaremos suscribiendo en Puerto Santander ese nuevo contrato. Y lo que nos espera en vivienda es muy interesante en el departamento. Primera fase del programa de gratuidad, se construyeron 4.424 viviendas, ya todas entregadas. Lastimosamente no se logró llegar sino a cinco municipios, a Abre, Huacúcuta, a Abateca, a Tibú y a Villa del Rosario. Pero para esta segunda fase les tengo muy buenas noticias. Ya suscribimos tres contratos, cuyas obras ya se licitaron en Abateca, en Siglos y en Toledo. Pero las muy buenas noticias es que para la segunda convocatoria del programa de vivienda gratis nos llegaron 17 proyectos para 13 municipios más. Y en lotes privados llegaron 14 proyectos. En total son 31 proyectos de la segunda fase del programa de gratuidad. Y del programa de las casas que hoy entregamos, que es el que le va a permitir a cualquier norte santandereano, ya no gratis, comprar su vivienda con una modestísima cuota de 180 mil precitos, tenemos seis programas en ejecución, tres en Cúcuta, uno en Pamplona y dos en Villa del Rosario. Y dentro del tercer programa, el de mi casa ya, cuota inicial, en donde el rango de la vivienda se duplica de precio, la cuota es un poquito más alta, hay 32 proyectos en ejecución, en comercialización en el departamento. De manera que sumados, segunda fase de gratis, primera fase de mi casa ya ahorradores, primera fase de mi casa ya cuota inicial, vamos a batir todos los récords en materia de vivienda de interés social y prioritaria este año, y el año 2030. Con todo lo que eso genera en materia de fuentes de empleo, con todo lo que eso trae en materia de satisfacciones sociales. Le aprovecho que está por aquí el doctor Chacón, miembro de las comisiones económicas, para recomendarle que todo esto se va a ejecutar siempre y cuando no nos desmonte el subsidio ni tampoco el incentivo a los constructores de vivienda de interés prioritario. Y no quiero con eso revivir la polémica de la semana pasada, pero es que lo que está en medio, lo que está en juego, es la construcción de 450 mil nuevas unidades antes de que termine este gobierno, que no es poca cosa. Eso nos genera más de un millón y medio de inversión. Los márgenes en la vivienda de interés social son muy reducidos, entre el 6, el 7, el 8%. Si nos desmontan este incentivo que representa cuatro puntos, van a ser muy poco atractiva para los constructores seguir avanzando en estos proyectos, con la dificultad adicional de que como ahora nos vamos a volcar en los municipios pequeños, categorías 6, 5 y 4, con proyectos más reducidos en cuanto a su tamaño, pues deja de ser interesante. Entonces vamos a desmontar la política pública de vivienda, cosa que nadie quiere. Ahí le dejo esa recomendación. Como vamos a seguir avanzando también en los programas de agua potable, ya hemos traído al departamento 180 mil millones de pesos. Y hoy y en las semanas siguientes lo seguiremos haciendo en muchos municipios más. Nos vamos para Puerto Santander hoy a completar una inversión importante. Y no nos resta sino poner en marcha lo del acueducto metropolitano, que ustedes saben que no ha estado bajo nuestra coordinación. Nosotros simplemente aportamos recursos a una bolsa común. Yo, cuando venía para aquí, le pude preguntar al viceministro en qué íbamos. Y bueno, también se han presentado problemas de predios, de diseños. Pero esto no aguanta más. Llevamos cuatro años con este proyecto en marcha. De manera que yo sí le pediría a Harold que así no esté ese proyecto bajo nuestra tutela, le metamos todo el interés para que eso no se retarde más. Porque es que eso sí es lo que compromete todo el desarrollo futuro del actual Bucaramanga, Cúcuta, los patios, Villa, su futura zona de expansión. Bueno, mil gracias a todos. Damos este puente por recibido. Aquí estaremos antes de que termine el año en todos estos municipios, poniendo la primera fe de la vivienda. Y esperamos que termine el año en el año enero a la suspensión de este gran contrato en la que realiza el sueño de conectividad del departamento hacia el sur, hacia el mandalena medio, que es algo que estábamos esperando hace muchos meses, después de la frustrada licitación en donde ningún oferente se presentó. Mi invitación a todas las firmas constructoras del país, este va a ser probablemente el último gran proyecto que se visite con recursos del Estado de los programas de 4B. De manera que siendo el último, cómo no debería merecer el mayor interés a las firmas nacionales e internacionales están ya con asiento en Colombia. Mil gracias a todos. Hasta ahora, tenemos un orden del día. Ahora la tenemos. Bueno, muchas gracias, pero muchos requerimientos. Como bien sabe, estamos pegados. A no ser que el Congreso de la República, ahora en el presupuesto que va a estudiar en estos meses, nos asigne unos recursos que naturalmente orientaríamos para la financiación de estos proyectos. Andamos pegados. Ni siquiera nos pagan las cuentas de los contratos de la ejecución. Pero vamos a ver qué podemos hacer por eso. Gracias. La condecoración. Muchas gracias. Me he agradecido al alcalde por este reconocimiento. Esta era la segunda vez que la agradecido y yo creo que don Amari ya me la había puesto, pero siempre es muy merecida la Estado de los Pactos. Bueno, extraordinario. Y gracias. Gracias. Bueno, ¿qué más tenemos en el orden del día? ¡Listos! El alcalde de Cámputas, señor vicepresidente. Bueno, alcalde, ¿vas a hablar en las viviendas? Bueno, muchas gracias. A todos, mil gracias. Oigan, les tenemos una gran noticia, porque vi aquí a algún compañero que tiene alguna preocupación sobre el puente. Venga y le aclara al señor que... Nos había expresado alguna duda en dos minutos. Buenos días, vicepresidente. La idea es que el día de hoy iniciamos la repotenciación del puente Mariano Espina con una intervención de 3 mil millones de pesos con el condicionario San Simón. Hoy iniciamos las obras de la repotenciación del puente Mariano Espina. Hoy mismo, ¿no? Antes de que vayamos a tener una tragedia, ¿cuándo terminamos la repotenciación? Seis meses es el cronograma de la repotenciación de las obras. Buena noticia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.